hola qué tal gente de youtube la verdad yo me he enamorado de este servicio de google que es google leans o algo así bueno la cosa es que el servicio es que yo saque la aplicación bueno es como aplicaciones no que es parte de google go y que cuando yo este cuando le tomo la foto a una palabra en inglés el servicio lo escucha en inglés y lo traduce y hasta puedes buscar qué significa vamos a probar justo ahora que tengo una pequeña pizarra para probarlo y pues acá en esta en esta bolsa tengo un par de plumones de pizarra obviamente vamos a sacarlo vamos a usar rojo para que se vea mejor bueno a ver miren vamos a poder bueno yo hoy voy a poner voy a poner esto muy bien luego ahora tengo que que tomarle la foto y pues ahí lo va a definir y ahí está escuchen como ven ahí funciona bien ahí está sentir este momento este es en inglés y este es en español la verdad que sentir este momento a ver si ponemos acá el momento al botón de buscar presiona una palabra para buscarla ah bueno bueno ya ok ahora vamos a intentar con otra palabra a ver a ver a ver vamos a buscar vamos a probar con a ver es la ahí está ya tenemos nuestra palabra lista ahí está vamos a tomarle la foto grafía y ahí esperemos y ya está perfecto vamos a ver qué significa significa carrera de rescate significa esa palabra la verdad que si esta película no se puede leer este idioma en voz alta no se puede leer este idioma en voz alta carrera de rescate bueno la cosa que esta palabra yo la puse porque me hizo recordar en ralph el demoledor cuando rompe el internet y cuando la niñita de dulces canta una canción en donde aparece justo esa palabra que ven en pantalla y pues eso fue lo que me hizo recordar bueno vamos a por otra palabra más una palabra una palabra una palabra eh muy muy conocida por muchos fans del kpop la verdad que no tengo ni idea pero eh vamos a ver ahí a ver ahí tenemos ya la palabra lista ahí está vamos a tomarle la fotografía y ahora vamos a esperar en los puntitos blancos para que lo traduzca y ya está a ver listo ahora vamos a traducirlo y como ven acá dice chico con loop ok es algo así como chico con loop a ver lo ha traducido el chico no se puede leer esto a ver es una cosa bastante rara pero como ponemos a ver si cambiamos si cambiamos el width y y le ponemos in en vez de width así debe significar otra cosa a ver vamos a ver que significa niño en ley wow niño en ley bueno ahora ahora pues aquí la palabra loop si la dejamos pero ahora vamos a colocar acá vamos a colocar ahora esto y vamos a traducirlo para ver que significa hay que cargue que cargue y listo traducir traducir mala no mata mata a esta loop mata a esta lv bueno es bastante raro esto no tenía presenciado que eso podría pasar pero a ver otra palabra otra palabra a ver ayúdenme chicos porque esto a mi me sorprende bastante a ver una palabra a ver vamos a escribir varias palabras en inglés en esta pizarra la vamos a escribir ok vamos a escribir por aquí a ver palabras yo la verdad que estoy escribiendo palabras al azar no sé que está pasando pero yo estoy escribiendo palabras al azar la verdad que no sé pero vamos a traducirlas todas no sé la verdad no tengo ni idea a ver no sé a ver listo a ver aquí como ven tenemos esta serie de palabras brother song wing hello mother's day bye bye vamos a tomarle la fotografía y ahí está ahí está lo que significaría los hermanos a las de canciones hola día de las madres bye adiós adiós bueno a ver los hermanos a las de canciones hola día de las madres bye adiós ok nada mal con eso nada mal nada mal con eso la verdad que no sé pero bueno a ver aquí vamos a poner otra palabra la verdad que sí esta es una película bastante muy conocida a ver si es que aparece toma quien no ha visto esta película no ha tenido infancia lo digo ya por 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 claridad por entendimiento si no ha visto esta película la era de hielo 5 si no has visto aunque sea aunque sea alguna saga de la era de hielo no has tenido infancia en serio en serio o sea es que como como esta aplicación me sorprende bastante cada vez que que sale o sea es algo raro bueno es algo increíble para mí porque lo estoy disfrutando yo a ver otra palabra como que words y choque crash crash ahí está a ver dice aquí a ver ahí está dice a gay fight pero ahora dice crash of the world vamos a tomarle foto a esto para ver si sale a ver ahí está significaría ay eh que eh a ver ahora sí debemos encontrar aunque sea una palabra no se puede leer este idioma en voz alta cambiar de idioma la traducción vamos a poner un momento inglés porque para mí que no sé cómo decirlo a ver vamos a primero que nada a ver ahora sí la era de hielo cinco choques de mundos ahora creo que en inglés sería ahí está the ice a gay snog of words algo así la verdad no tengo ni idea pero bueno cambiamos la traducción ahora sí al español sí al español por ejemplo a ver vamos a cambiarlo al chino no al coreano vamos a cambiarlo ok y vamos a poner de vuelta pues y vamos a poner de vuelta esto para ver cómo se significaría la traducción al coreano y ahora traducción al coreano sería eso eso wow entonces vamos a dibujar eso mismo ya que los dibujos sí que se ven bastante fáciles a ver vamos a dibujar a ver si es que me sale el dibujo a ver es una cosa así con esto más esto no sé cómo a ver una L así luego una raya con es un ángulo de separación no sé vamos a hacer un corte acá para que no tarde mucho el vídeo a ver este es el dibujo de la traducción que había hecho de voy lo valcoreano y la verdad que me tomó bastante tiempo hacer el dibujo las líneas el cuadrado el círculo y las rayas y las líneas y todo eso pero vamos a tomarle foto ahora la verdad la verdad que no no me salió tan bien y está bastante claro y no sale a ver wow wow aprendí a escribir en coreano no me lo puedo creer mi primera palabra que escribo en coreano no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo estoy emocionado ahora traducir un niño con ley vamos 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 que soy bastante bueno en esto uy donde está donde está aquí está google lens bueno está chau chau